Bueno, Agustina Lecuona, bienvenida a Salta, íntima amiga de Isabel. Bueno, contanos, ¿cómo estás viviendo? Especha especial, ¿no? Para ella. Feliz como ella, feliz, feliz, feliz de la vida. Me vengo de Bélgica, hace 24 horas que estoy volando, porque, porque nada, sé que es el momento más feliz de su vida, así que... ¿Qué te dijo en los días previos? ¿Se la ve muy entusiasmada? Sí, que ella pone que está feliz, así como está. Y va contando los días, ¿no? Sí, como todos. La verdad que la queremos mucho, la amamos y sabemos que son los dos divinos, se llevan bárbaros, se aman y creo que era una pareja que estaba destinada a Salta. ¿Qué te dijo de la fiesta? Me imagino que debe estar... No, de eso nada, es como súper hermética, así que también me vengo a sorprender. De eso no me dijo nada, nada. Vengo a disfrutar y a disfrutar de Salta. Hablando justamente de eso, ¿no? De disfrutar de Salta, ¿tenés pensado visitar algunos lugares? No, ya conozco, vengo, sí, he venido varias veces. Conozco bastante del país, así que me encanta Salta. Pero no, ahora vengo nada más que a esto y me voy al otro día. Bueno, José Urtubey, hermano del gobernador, vecino, llegado de Buenos Aires. Me imagino que para la gran boda, ¿no? La boda del año, dicen algunos. Sí, sí, mañana vamos a estar ahí. ¿Con qué expectativas? ¿Cómo lo viste a tu hermano, al gobernador? ¿Qué te dijo en las horas previas? No, la verdad que no hablé en esta semana, así que me imagino que estará ocupado y ya con sus preparativas. Me imagino que para los hermanos va a ser un evento especial, ¿no? Todos los días se casa un hermano y además la gran cantidad de invitados que se espera, ¿no? Sí, sí, estamos muy contentos y ojalá que sea muy feliz. ¿Qué nos podés contar de detalle, un adelanto de la boda de mañana? ¿Ya tenés pensado en el regalo para tu hermano? Una tostadora le voy a regalar. Una tostadora, ¿ese es el regalo? Ese es mi regalo, una tostadora. ¿A pedido o idea tuya? No, por mi creatividad le voy a regalar una tostadora. Perfecto. Milagros Britos, recién llegada a Salta, amiga íntima de Isabel y una de las que ha formado esta pareja, ¿se puede decir así? Pues, fui parte, fui parte del encuentro de ellos de cuando se conocieron, así que feliz con este evento y con esta unión que estamos viniendo a celebrar todos. ¿Qué significa el casamiento de Isabel y Juan Manuel Urtubey? Para mí es una alegría, soy muy amiga de ella hace muchos años, es una hermana para mí, así que felicidad. Mañana, ¿qué esperás? ¿Qué ansias tenés por la fiesta? Por la fiesta en sí, nada más quería estar con ella, acompañarla en esto que está disfrutando ella muchísimo, en esta familia que están formando juntos y nada, pasarla bien. Se dijo que se conocieran en tu cumpleaños, ¿esto es cierto? No, nos conocimos en la casa de unos amigos en común. La verdad que me siento muy halagado de contarme entre sus amigos, la verdad que estoy muy feliz por su casamiento, obviamente, creo que es una pareja maravillosa y estoy muy feliz de que me haya invitado y ser parte de sus amigos, ¿no? Llegó toda la banda y con instrumentos, ¿tocan mañana? Mirá, en realidad la banda no va a tocar en el casamiento, sino como sorpresa, aunque ya va a dejar de ser sorpresa, yo voy a cantar la canción emblemática Será, la cual fue parte de su vida y parte también de su campaña. Y con la banda vinimos todos porque tenemos un compromiso en Jujuy, así que bueno, aprovechamos y vinimos todos juntos.